Pues esta receta se llama chile pasado con papas y carne, carne seca de allá de nuestro pueblo de Chihuahua. Chihuahua es una carnita muy rica, está enchilada con chile piquín o algo así, no sé si es lo mismo, piquín o tespiquín, algo así. Pero está súper riquísima. Voy a hacer, va a ser como un caldito, pero un caldo muy espesito. Este es chile pasado de Chihuahua también, el chile seco pasado, está súper picoso, súper riquísimo. Aquí tengo la cebolla, la sal himalaya, las papas, no tengo tomate fresco, solo tomate seco, hojas de laurel, ajo. ¿Saben una cosa? A mí me gusta mucho cocinar. Para mí es algo tan hermoso la cocina, disfrutar cada día. Yo veo la cocina y cocinar como celebrar todos los días, hacer un gran banquete y celebrar la vida que Dios nos da cada día. El poder mirar los colores, los colores de las verduras, de las frutas, de todo. O sea, es como celebrar la vida para mí. Para mí los sagrados son, los alimentos son sagrados y para mí es muy importante a cocinar. No sé ustedes qué piensan de la cocina. A mí toda la comida que yo hago se me hace riquísima, exquisita. Siempre uso ingredientes, ajo, cebolla. Siempre agrego laurel en las comidas. Me encanta el laurel, el laurel seco. Este está un poquito fresco, lo agarro de mi jardín. Pero pues sí, es para mí muy importante cocinar y saber qué me estoy comiendo, qué me estoy llevando a la boca. Para mí es algo espectacular hacer comida. Espectacular. Yo lo llamo espectacular porque tengo sabor en mi boca, porque puedo disfrutar esos alimentos. No sé. Para mí es maravilloso tener vida y estar bien, saludable. Yo disfruto comer, disfruto la cocina y para mí es sagrada. Yo venero mis alimentos en cuanto los voy a poner a cocinar. Y me gusta comer saludable y sin mucha grasa. Pues eso voy a cocinar hoy. Papas con chile pasado y carne seca. Estoy agregando aceite de oliva a mi sartén. Uso el aceite de oliva y el aceite de coco para cocinar. El aceite de oliva le da muy buen sabor a la comida. En este momento voy a poner la cebolla a citronar. Pues sí, voy a poner la cebolla. Ya se calentó el sartén. Es tan delicioso cocinar. Pues no sé. A mí me encanta muchísimo la cebolla. Se me hace que le da un sabor muy bueno a la comida. Voy a prender la luz de aquí a ver. Si me alusa más. ¿No? No, no me aluso más. Me opaco más el video. ¿Ey? Creo. No sé. Así está bien. Le voy a poner un poquito más de aceite. Les quiero enseñar. Tengo café con bate de México. 100% puro. Huele. Ay, súper deliciosa. Ya necesito estufa nueva. Ya nada más. Este quemador, este quemador y este otro que está acá abajo. Estos son los únicos que están funcionando. Pero ya a veces ni ganas de limpiarla me dan. Porque pues ya no me sirve. Y luego. Pues no sé. No sé. Se fue desbaratando. Ya. Ya venía incluida en la casa. Y no. Pues no sé. Ya poco a poco. De tanto que la uso. Porque pues me gusta muchísimo cocinar. Siempre estoy cocinando y limpiando y cocinando y limpiando. Y pues las cosas terminan por acabarse. De tanto gusto. Aquí estoy con mi cebolla citronando las cebollas. Para que la cebolla saque todo su jugo. Todas sus cojitas. Sus vitaminas. Está muy oscuro el día. Parece que quiere llover. Todavía la voy a dejar un poquito más. A mí me gusta que la cebolla se ponga así como caramelizada. Que se tueste un poquito. ¡Ey! Te, 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 usted no va a hacer tortillas. Hágase para allá. La gatita anda acá queriendo oler la masa que tengo en la mesa. A mí me gusta que, 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 que se caramelice. No sé. Que quede así bien acitronada. Saben que yo no era muy buena para cocinar cuando estaba joven. Ah, yo fui aprendiendo con el tiempo y mirando a chef famosos. Voy a bajarlo un poquito. Siempre estaba mirando, ah, programas de televisión donde cocinaban muy bueno. Siempre me ha gustado. Me gusta ver a Paula Den como cocina. Esa mujer maravillosa. Ahora le voy a agregar el, el ajo y el, ah, laurel. Le bajé poquito para que no se... No se me vaya a quemar el ajo. Nada más que se saque poquito el aceite esencial que tiene. No sé. Es, es mi forma de pensar y de ver las cosas. Aquí se está dorando. La cebolla, el ajo, el laurel, las hojas de laurel. A mí me gusta mucha cebolla, mucho ajo. Ah, porque pienso que nuestra comida es nuestra medicina. La verdad que sí. Entonces yo siempre trato de comprar mucha cebolla, mucho ajo. Porque así es como te vas a curar con lo que comes. Eso ya está, ya está como tostadita la cebolla citronada. Y el ajo ya está un poquito más así. Entonces voy a agregar las papas. Y lo voy a revolver. Los voy a dejar a siete vueltas un poquito. La cebolla y el ajo son las que le van a dar el sabor. Porque esto no tiene nada de, ah, con tomates. Ay, ay, ay. Bueno. Aquí cinco. Enseguida le voy a poner el tomate. El tomate está seco. Uso seco el tomate porque no tengo ahorita. Bueno, ya les había dicho, ¿verdad? Los quehaceres de la vida. Qué bonito es cocinar. Entonces enseguida le voy a agregar los otros ingredientes. La carnita seca. Toda. Está muy oscuro el video. Lo siento, pero... Ahorita es... Se me ocurrió hacer el video y dije, bueno, voy a grabar esto. Esto es el chile pasado, pastillas, seco y remojado. Entonces, hacia este punto, yo le pongo el agua. Ya esto se ve súper delicísimo. Ya tiene abajo como un poquito pegado el sartén. Ya está todo... Ah, ¡pum! Míjole, está fuerte el chile. Está bien picocito. En este punto, le voy a poner el agua. Bueno, y cuando ya está así en este punto, le agrego el agua caliente. Siempre me gusta ponerle agua caliente. Hay así, no mucha, mucha. Todo esto mixteado va a tener un sabor extraordinario. Y luego le voy a agregar la sal. Le voy a poner poquita sal. Y listo. Se va a cocinar por 20 minutos. Pues muchísimas gracias por ver mis videos y nos vemos en el próximo. Bye, bye. Bye, bye.